Entonces, el día de hoy vamos a ver temas que tienen que ver con una de las etapas de la historia universal, a la cual conocemos como la Edad Media, también llamada Época Oscura. ¿Y por qué a la Edad Media se le va a llamar Época Oscura? ¿Por qué? A ver. Porque en esta época la ciencia, en vez de avanzar, se va a estancar, incluso hasta va a retroceder todavía, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto en la Edad Media? A ver, porque la ciencia se va a estancar y hasta retrocede. Porque en la Edad Media, pues, hay una institución que va a tener mucho poder y esta institución es la Iglesia Católica. Y por ese motivo, en la Edad Media, investigar era peligroso, descubrir nuevas cosas era peligroso, peligroso, porque si contradecías lo que decía la Iglesia, pues, te arriesgabas a ser muerto, incluso hasta ser quemado vivo todavía, ¿ya? Entonces, lo tenemos que, vamos a ver, tiene que ver con este periodo, tiene que ver con esta época. Entonces, vamos a recordar cómo empieza la Edad Media, a ver. Y la Edad Media va a comenzar con la caída del Imperio Romano. Pero recuerda, hay dos Imperios Romanos. ¿Cuál es el que va a caer? ¿El Imperio Romano de Occidente o va a caer el Imperio Romano de Oriente? ¿Cuál cae? El Imperio Romano de Occidente. Y la caída del Imperio Romano de Occidente, tiene que ver, pues, con la invasión de un conjunto de pueblos, a los cuales le vamos a llamar, ¿con qué nombre? A ver. Hay un conjunto de pueblos que invade Roma, de manera general, vamos a llamarle bárbaros. Los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? A ver, ¿quién recuerda? Eran pueblos que vivían fuera del Imperio Romano. Hay un término para esto. A la frontera de Roma, ¿cómo se le llamaba? A la frontera que Roma tenía con otros pueblos, a la línea de frontera, ¿cómo se le denominaba? ¿Quién recuerda? A ver, a la línea fronteriza. Se le llamaba Limes. Justamente desde la palabra Limes viene la palabra Límites. La Limes era una especie de muralla, una construcción fortificada que los romanos van a edificar en la frontera. Entonces, a los pueblos que vivían fuera de la Limes, fuera de esta fortificación, se le llama bárbaros. ¿Está bien? Vamos a mencionar algunos nombres, a ver, rapidito. Tenemos a ver a los francos, visigodos, ostrogodos, anglos y sajones. ¿Qué más tienes a ver? Lombardos. Todos estos pueblos tienen algo en común. ¿Cuál es? Los seis pueblos que ves ahí tienen algo en común. ¿Qué sería? Que los seis son de origen germánico. O sea, quiere decir dónde estaba el origen de todos esos pueblos en la actual Alemania. Su origen es germánico. Y cada uno de estos pueblos, al final, ¿qué va a pasar? Se va a apropiar de un territorio. Se va a apropiar de un país. Por ejemplo, haciendo un ejercicio simple, los francos, ¿de qué territorio van a apropiarse? De Francia. Muy bien. Estamos recordando, pues, qué territorio coge cada uno. Los visigodos. ¿Qué territorio van a coger de Europa? Ellos se apoderan de España. Claro, señor. Los ostrogodos, ¿de qué se van a apoderar? Italia. Los anglos y sajones. Mira el nombre. Anglos y sajones. Ellos se apoderan de Inglaterra, pues. La palabra Inglaterra significa país de los anglos. Terra es tierra, señor. Inglaterra viene de anglos. País de los anglos, pues. Y los alómaros se van a apropiar del norte de Italia. Muy bien, muchachos. ¿Por qué estamos hablando de esto si el tema es este de acá? A ver, ¿dónde está el vínculo? A ver, ¿quién se da cuenta? A ver. ¿Cómo relacionamos este tema? La caída de Roma con el Imperio Carolingio. ¿Cómo se vincula a ver ese tema? Ya, te voy a decir, ¿ah? Vamos a hablar del día de hoy de una de las monarquías más importantes de la Edad Media. En la Edad Media van a haber varias monarquías importantes. Por mencionar, tenemos el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano de Oriente. Tenemos el Imperio Carolingio. Tenemos el Cirque. A ver, ¿qué ustedes recuerdan lo que era el Cirque? Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Está bien? Pero, esta monarquía tiene que ver con uno de estos pueblos. ¿Dónde está el origen de esta monarquía que ves acá? Los Francos. Muy bien, excelente. Ya encontraste el vínculo ahí hacia atrás. Entonces, vamos a hablar de una monarquía de origen francés. El origen de esta monarquía está en Francia. Que va a conquistar prácticamente la mitad de Europa. Lo que vendría a ser Europa Occidental. Y entonces, esta monarquía nos va a dejar un legado, nos va a dejar una herencia que hasta ahora conservamos mirable. ¿Cuál será esa herencia que nos deja? es el catolicismo o cristianismo. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Tú debes saber que en esta época la mayoría de europeos no eran cristianos. La mayoría de europeos, ¿qué religión tenía? La mayoría. A ver, ¿qué religión tenía la mayoría de europeos en esta época? No eran cristianos. ¿Qué religión tenían? Menos. Sí, lo mismo. Claro, la mayoría le rezaba a los dioses nórdicos. Le rezaban a Odín, le rezaban a Freya, a Loki, le rezaban a Thor, no le rezaban a Diositos. Es más, te puedo dar porcentajes, solamente el 10% eran católicos, solo el 10%. El 90% no eran. La pregunta es, ¿y por qué ahora el 100% europeos? Casi todos creen en Dios. Y la respuesta es, gracias al Imperio Carolingio, por eso es. Porque este imperio, como te digo, va a conquistar la mitad de Europa y va a difundir la religión católica por todo este territorio dominado, por toda esta tierra. Pero no es la única herencia que nos va a dejar. Nos van a dejar muchos más aportes. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar con el tema del Imperio Carolingio. Pero nos estamos obligando acá de un personaje, el fundador de este imperio. ¿Quién fundó este imperio? ¿Quién es el fundador de este imperio? ¿Quién es? A ver, ¿quién lo recuerda? Su nombre comenzaba con C de casa. El emperador Carlomagno. Muy bien. Carlomagno es el fundador de este imperio. Entonces tú tienes que aprender que Carlomagno fundó este imperio. Él hizo este imperio por una razón. Carlomagno tenía un sueño. ¿Qué sueño tenía él? ¿Cuál era su meta de Carlomagno? A ver, ya para colocar el concepto, ¿qué meta tenía este emperador? Carlomagno era francés por si acaso. Entonces, ¿qué sueño tenía Carlomagno? Carlomagno quería revivir un muerto al imperio romano de Occidente. Muy bien, muchachos. Ahora sí, podemos empezar, ¿ya? Entonces ponemos ahí imperio de religio. ¿Qué es el imperio de religio? Es una monarquía feudal. Más adelante vamos a ver qué es el feudalismo que buscó reconstruir el imperio romano de Occidente. Que busca reconstruir el imperio romano de Occidente. A ver, por favor, esos jóvenes que están hablando hace rato, ¿por qué no pueden conversar fuera del salón? No entiendo. Si tanto quieren conversando pueden ir a un parque ahí en la salida en la noche sentarse en una banca y hablar todos los que quieran hablar. Claro, pues muchachos. ¿Por qué justo acá te da ganas de hablar? Listo, vamos a hacer con el tema ¿Dónde se ubica este imperio? ¿Qué parte de Europa? ¿quién me dice? Ya, tú debes saber que hay 12 Europas. Eso viene de hace miles de años. ¿Por qué crees tú que Rusia está peleada con la otra parte de Europa? Porque Rusia también es parte de Europa. Entonces, hace miles de años han habido 12 Europas con diferente cultura, diferente mentalidad. ¿Cuáles son a ver las 12 Europas? Dos años. Tenemos la Europa Occidental, católica, la Europa Oriental que es ortodoxa. Entonces, ¿este imperio dónde se desarrolla? En la Europa Católica. La Europa Occidental. Ahí está. ¿Y qué país va a ser el núcleo de este imperio? Francia. Ahora sí. Francia es el núcleo. De Francia parte todo. Pero se va a expandir por más países. Por ejemplo, se van a expandir por Italia, se van a expandir por España, por la actual Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza, Austria, Checoslovaquia, Croacia, varios países de Europa actual. Pero su centro está en Francia. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su capital? La ciudad de Avisirán en Francia. Si vamos a ver punto 3, vamos a avanzar con los antecedentes del imperio carolíngico. ¿Ya? Punto 3 antecedentes del imperio carolíngico. Muy bien. Te hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién fundó Francia? ¿Quién es el fundador de Francia? ¿Quién le puso nombre a este país? ¿Quién es? A ver. ¿Cómo se llama el papá de Francia? ¿Díde nombre? El primer rey que tuvo Francia. ¿Quién es? Lo dijeron hace rato por ahí. Lo dijeron, lo dijeron. Clodoveo, pues, ¿no? Entonces, los antecedentes del imperio carolíngico tienen que ver con la fundación del reino de los francos. Que va a ser fundado por el rey Clodoveo. Ahí está. Clodoveo funda Francia. Funda el reino de los francos. Ahí está. ¿Ya? Sigamos a ver. ¿Qué más? Clodoveo va a fundar una dinastía. ¿Qué dinastía funda Clodoveo? Él funda una dinastía. Muy bien, la dinastía merovingia. Entonces, ponemos gobierno de los merovingios. Ahí está. Una pregunta curiosa. Si el rey se llamaba Clodoveo, ¿por qué su dinastía se llama merovingia? ¿De dónde salió el nombre de la dinastía? Si él se llama Clodoveo. Es que su abuelo se llamaba meroveo. El abuelo de Clodoveo se llama meroveo. Y nadie tiene el nombre de merovingia. Pero jóvenes, hay un problema. ¿Cuál es? Clodoveo tiene mala suerte. Ojalá, eso no me pasa a mí. ¿Sus hijos cómo le salieron? ¿Vagos? Este es racista. Es racista. Sus hijos de Clodoveo le han salido vagos. No querían gobernar. No pagás. A ver, la historia, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué nombre? A ver, dime. Muy bien, alumno, los reyes orgazanes excelentes. A la salida te espera tu regalo, ya sabes. Te voy a invitar tu pionono con tu doble maja blanco. Ya está. Ahí está. Oye, ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a comer pionono con mayonesa? ¿Tú estás loco? Mejor rímen ceviche con yogur, o sea, mayonesa. Ah, son tus gustos. Entonces, los hijos de Clodoveo y sus nietos van a ser llamados reyes orgazanes. Y en verdad, estos reyes eran tan vagos que le van a entregar el gobierno a quienes, a ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿quiénes gobiernan por ellos? Los mayordomos. Muy bien, ¿eh? Muy bien, gobierno de los mayordomos. Una pregunta curiosa, ¿quiénes eran los mayordomos? ¿Quiénes? Ministros de Estado. Los mayordomos son ministros de Estado. Hay palabras que han cambiado en el tiempo. Antes mayordomo era ministro de Estado, era mayordomo el que te da la puerta. Ha cambiado, ha cambiado esto, ¿ya? Listo, ahora sí, vamos a hablar de dos mayordomos bastante especiales. porque estos mayordomos tienen que ver con el origen del Imperio Coraligio. ¿Cómo se llaman a ver estos mayordomos? A ver, el primero se llama Carlos, pero la historia lo va a llamar Martel. A ver, lo que sea en francés, ¿qué quiere decir la palabra Martel en francés? Martel, a ver, el mayordomo Carlos Martel. Martel quiere decir Martillo. ¿Y por qué motivo a este hombre le van a llamar el Martillo? De repente porque te daba duro, o sea, ¿por qué el Martillo? ¿Por qué, a ver? Porque le va a dar duro a los árabes. Ponemos, a ver, hay una batalla entonces donde el mayordomo Carlos Martel vence a los árabes. De verdad te digo, esta batalla es recontraimportante. ¿Por qué aquí me dice? Porque si los árabes ganaban esta batalla, Europa sería musulmana actualmente. Toda Europa sería musulmana. pero la batalla la ganó Carlos Martel, pues. ¿Cómo se llama la batalla? La batalla de Poitiers. Ahí está. La famosa batalla de Poitiers. En esta batalla, como te decía, los árabes han invadido Francia y Carlos Martel les ha dado duro. ¿Por qué esta batalla es importante? Te vuelvo a repetir, ¿qué pasaba si los árabes ganaban? Europa sería musulmana. Entonces, los musulmanes se hubieran invadido a América. Entonces, las chicas usarían su velo, todo cubierto. Los chicos tendrían la barba de Osama Bin Laden ahí. Todo esto. Vestirías con tu única. Tendrías otras creencias, ¿no? Por ejemplo, tú debes saber que los musulmanes tienen cinco mandamientos. ¿Cuáles son los cinco mandamientos de los musulmanes? A ver. El ayuno, ¿sí o no? Un mes sin comer. Pero, hay algo más. Ese mes tampoco puedes tener actividad sexual. Tampoco. Todo el mes. Nada, nada, nada. Ni siquiera Manuela es pecado. Nada, nada, nada. Por eso, esta batalla es importante porque salvó a los europeos de ser sometidos por los musulmanes. Carlos Martel tiene un hijo. Pobre niño caracho, de chiquito le hacían bullying. Su nombre es Pipino. Pipino. Se llama. Pero, ¿cómo le decían? a este mayor homo le decían el breve. El breve. Yo pensé, te digo la verdad, yo pensé que le decían así porque era chiquito. Perdóname por eso. Le decían el breve, le decían el breve porque era de pocas palabras. Era muy poco de hablar. vos le decían el breve. Ahora sí, Pipino, ¿por qué es importante en el imperio de religión? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Destrona a los reyes holgazanes. Como los reyes holgazanes no hacían nada, Pipino lo va a destronar. Pipino va a ser coronado rey y Pipino va a fundar una nueva dinastía. ¿Qué dinastía funda Pipino? La dinastía carolingia. Y por eso el nombre del tema de hoy que es imperio carolingia. De ahí sale el nombre. El nombre sale de la dinastía carolingia que va a ser fundada por Pipino en breve. Entonces, podemos acá ver, Pipino en breve, este mayordomo va a destronar al último rey holgazán. ¿Cómo se llamó el último rey holgazán que tuvo Francia? A ver, Chilérico tercero, muy bien. A ese alumno también le vamos a dar su premio a la salida también. Se merece su premio ese alumno, por favor. Ya van dos piononos. Escúchame, no lo estoy poniendo, te lo estoy diciendo. Pipino va a fundar una nueva dinastía, la dinastía carolingia. Pipino funda la dinastía carolingia. Pipino se coloca la corona de Francia. Se la quita el último rey holgazán que se llama Chilérico tercero, se coloca la corona. Eso hizo Pipino, el breve. Y así llegamos por fin a Carlomagno. porque Carlomagno es hijo de Pipino y es nieto de Carlos el Martillo. Viste, ahí está el origen de este emperador. Hay una cosa interesante, cuando muere Pipino él tuvo dos hijos, dos tuvo. Entonces la corona debía repartirse entre ambos, pero murió el otro que se llamaba Carlomagno. Bien curioso, ¿no? Muere Carlomagno, ¿quién se queda con todo? Carlomagno. Esa parte es bien curiosa, ¿no? De repente Carlomagno le hizo algo a Carlomagno, se puede sospechar eso, ¿no? Y Carlomagno es coronado rey, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de Carlomagno, ahora sí, ¿no? Silencio, por favor, que tenemos que ver un tema más, ponemos a ver gobiernos de Carlomagno, Carlomagno, ahí está, Carlomagno es nombrado rey. Una pregunta simple, ¿qué quiere decir la palabra Carlomagno? ¿Quién me dice a ver? Carlos Magnus, quiere decir Magnus en español el grande, eso quiere decir Carlomagno, Magnus quiere decir el grande. ¿listo? Ahora sí, atención que vamos a hablar de las guerras que Carlomagno pelea para formar su imperio que es el Imperio Carolinio, ¿ya? Vamos a hablar de las guerras que este emperador tiene que pelear, dime. Así me quincea y hay razón. Ya, hablemos de las guerras rápidamente, a ver, ¿cuál es la primera guerra de Carlomagno a pelear? La primera, a ver, ni bien entra a trono, ¿qué pasó a ver con este emperador? El Papa, muchachos, el Papa lo va a llamar a Carlomagno de emergencia, ¿por qué el Papa lo llama a emergencia a Carlomagno? Porque los lombardos habían atacado Roma. A ver, quiero que veas por acá, por favor, los lombardos, ¿dónde se van a establecer? ¿Qué hizo acá? ¿Y los lombardos qué eran? Los lombardos atacan Roma y el Papa lo llama a emergencia a Carlomagno. ¡Carlomagno, auxilio, sálvamelo ya! Y Carlomagno va en su ayuda. ¿Está bien? Entonces ponemos acá invasión de Italia en auxilio del Papa. Invasión de Italia en auxilio del Papa. En auxilio del Papa. Ahí está. ¿Cómo se llama el Papa el que pide su ayuda? El Papa se llama Adriano. El Papa Adriano lo llama. Y Carlomagno acá le hace la guerra a los lombardos. Guerra con los lombardos. Así empieza la carrera de Carlomagno. Hay un punto importante acá. Quiero detenerme en esta parte del tema. que Carlomagno va a recibir el apoyo de la Iglesia Católica. La pregunta es ¿por qué la Iglesia apoya a Carlomagno? A ver, ¿quién me dice por qué apoya a Carlomagno? ¿Por qué apoya a Carlomagno? Tiene que ver con la protección. ¿Por qué él apoya? A ver, eso es. Porque no había reinos católicos. Creo que te dije hace un rato en Europa solo el 10% era católico. No había reinos católicos en esta época. O sea, la Iglesia respalda a Carlomagno porque su reino era el único reino católico que podía defender al Papa. Como está acá, mira, ¿viste cómo lo ayuda? ¿Cómo lo defiende? Ahora sí, sigamos con las guerras. Luego de esta guerra viene la guerra con los sajones. Guerra con los sajones. Esta es la más larga de todas las guerras. Si no me equivoco, a ver, me falle la memoria, esta guerra duró 32, 34 años más o menos. Los sajones no se rendían. Por más que Carlomagno los atacaba, no se rendían esos patas. ¿Quiénes son los sajones? Es un pueblo originario de Alemania. Eran altos. Los patas medían metro noventa. Eran grandazos. No eran blancos, pero bien grandes, bien grandes. Y sus espadas, se olvida. Tenían unas espadasas. Eran poderosos. Ahora, ellos tenían a su rey, su rey se llamaba Huitiquín. Huitiquín. Y Carlomagno le hace la guerra a Huitiquín. Mira, ahí está. ¿Quién estaba buscando nombre para su hijo? Acá hay uno, mira. Huitiquín. Huitiquín, Huitiquín. Ponle Huitiquín. Ahí está. Pipino Huitiquín. Ahí está, para nadie. Ya está. ¿Quién es Huitiquín? Ese rey de los sajones. Y ahí se va al enfrentamiento. Recuerda, es la más larga de todas las guerras. 32, 34 años duró la guerra. ¿Cómo acaba esta guerra? Huitiquín acepta bautizarse. Acepta volverse católico. Y Carlomagno va a ser el padrino de bautizos. No, así que esto va a acabar con un bautizo. Se reconcilian al final ambos. Y así acaba la guerra con los sajones. Pero, como te dije, van a haber más guerras. Seguimos a ver guerra con los ávaros, frisones y árabes también. También se enfrentan los árabes. y en la guerra con los árabes, a ver si me escuchas, muere un personaje que es famoso por el cantar de Rolando o de Rolando. Muerte de Rolando. A ver, literatura. ¿Quién es Rolando? A ver, ¿quién se acuerda de los cantares de gesta? ¿Quién era Rolando? A ver, de los cantares de gesta, edad media. Son cuatro cantares, ¿no? Cantar del rey Arturo, Cantar de los nivelungos, el mío Sid y Rolando. ¿Quién era él? Él era sobrino de Carlos Magno. Entonces, él muere en la guerra con los árabes. En esta época, mira el mapa, los árabes habían invadido un país. Mira acá. Los árabes se habían invadido a España. Entonces, Carlos Magno se enfrenta a los árabes y ahí muere su sobrino. Aunque los árabes no son los que lo matan. Los que lo matan son los vascos, por lo que sabemos. Los vascos son los que lo van a matar, no los árabes. Muy bien, estamos terminando con Carlos Magno. La iglesia católica lo va a premiar. Mira, por todas estas guerras la iglesia lo premia a Carlos Magno. ¿Cómo lo premia? A ver quién me dice. ¿Cómo lo van a premiar a Carlos Magno? El Papa lo va a coronar a gusto. Así, ¿eh? ¿Qué quiere decir la palabra Augusto? Emperador de Europa. Así lo ha coronado. ¿Está bien? Esta parte es bien chévere porque el Papa lo agarra por sorpresa a Carlos Magno. ¿Qué ocurre? Dice que el Papa pues lo invita a su palacio. Invita a Carlos Magno a su palacio. ¿Cómo se llama el Papa que lo va a coronar? A ver. No, León III. Y lo invita ¿qué día? Navidad fue. Fue Navidad. La Navidad del año 800. Entonces Carlos Magno llega al palacio del Papa el Papa lo invita a pasar y lo toma de las manos a Carlos Magno y le dice Carlos Magno sígueme le dice sígueme sígueme quiero darte un regalito le dice entra a un salón y ¿quién cree que estaba en el salón? Estaba toda la nobleza reunida ahí y el Papa le dice a Carlos Magno Carlos Magno acércate para que te dé tu regalo que se acercan el Papa se coloca en esta posición Carlos Magno ven acá y a rodillas te voy a dar tu regalo mete la mano en la túnica y saca un objeto recontra grandazo una corona una corona el Papa lo va a coronar como te dije emperador de Europa lo corona a gusto bien para acabar con esto y ver otros temas a ver a ver a ver Carlos Magno va a morir no él muere murió de neumonía ya era anciano tiene como 80 años muere de neumonía quien va a dar el trono su hijo él tuvo un montón de hijos pero puras hijas varones solo recordamos a uno como se llamaba su hijo varón que le queda con vida se llamaba Ludovico pero hay un problema con Ludovico cuál es a ver que Ludovico tuvo tres hijos que más que hijos van a llamarle cuervos entonces qué crees que pasó a ver cuando muere Carlos Magno sus nietos de Carlos Magno que eran tres se pelean por el trono se mandan al diablo a su papá que se llamaba Ludovico es más lo meten preso todavía a su padre y los tres se matan se matan para ver quién va a ser el nuevo emperador ¿en qué termina la pelea? ¿quién me dice? ¿cómo acabó esa pelea entre los tres hermanos? el imperio se parte de tres ahí termina todo se partió el imperio carolingio ahí está división del imperio al final el imperio cada partido en tres pedazos un pedazo para cada nieto se firma un tratado ¿cuál es? tratado de verdún muy bien excelente las alumnas también tienen premio también se van a llevar mi póster 2025 unas fotos hermosas unas fotos pero bellísimas unas fotos pero maravillosas esas fotos tú las puedes vender por mucho dinero se van a pagar si o no si o no te van a pagar por esas fotos ya entonces en el tratado de verdún se parte la imperio carolingia en tres un pedazo para cada nieto ya eran tres nietos un pedazo para cada uno el mayor que se llamaba carlos pero le decían el pelado se queda con francia el mayor se queda con francia sigamos a ver el segundo que se llamaba lotario se queda con italia y el tercero que se llamaba luis se queda con alemania a este nieto le van a llamar el germánico justamente porque se queda con alemania le van a llamar el germánico a ver silencio por favor no abuya ahí está luis el germánico se queda con alemania y así es como desapareció el imperio carolingia los nietos se lo repartieron el padre no recibió nada el papá de los tres no recibió nada más bien fue preso más bien listo vamos a continuar con esto vamos a hablar ahora punto número cinco organización política organización política ya estamos acabando ese tema ahorita borramos todo todo se borra y vamos a ver otro tema así que apresúrate pregunta pregunta para todo el salón carlomagno podía estar en todas partes que dices tú a ver carlomagno podía hacer la teletransportación no se podía todavía el hombre todavía no llegaba a ese poder todavía entonces como uno podía estar en todas partes para un mejor gobierno de su imperio carlomagno va a dividir el imperio carolingia en provincias ahí te agarro ¿cómo se van a llamar las provincias a ver que carlomagno va a crear tres tipos de provincias condados ¿qué más hay? ducados ¿qué más? marcas ¿cuál es la diferencia entre los tres? las marcas eran provincias fronterizas los condados provincias normales y los ducados más grandes de mayor tamaño entonces motiva un duque pesa más que un cóndor ¿ya? entonces ponemos a ver a la cabeza estaba el emperador él es la máxima autoridad ahí está mira tu papi carlomagno a la cabeza él es el emperador ahí está tu papi carlomagno pero él no gobierna solo tiene el apoyo de los bachidominichi ahí está y tiene el apoyo del michidominichi ahí está michidominichi listo la siga atentos por favor ¿quiénes son los bachidominichi? ¿quiénes son los misidominichi? ¿quiénes son ellos? a ver primero ¿quiénes son los bachidominichi? la nobleza son la nobleza son los jefes de las provincias por ejemplo dentro de los bachidominichi están los condes que gobiernan un condado viene la pedera con ¿qué más tenemos acá? viene los marqueses que gobiernan una marca ¿qué son las marcas? provincias fronterizas las marcas son provincias fronterizas acuérdate luego están los duques que gobiernan los ducados que son provincias más grandes y la pregunta es ¿cuál era la chamba del michidominichi? ¿quién me dice qué chamba tenía el michidominichi? ¿cuál es el trabajo del michidominichi? supervisar que todos cumplan con su deber él era el inspector él es el inspector imperial él supervisaba que todos ellos cumplan con su deber algo parecido al tucurricui pero versión imperio carolingio algo parecido al tucurricui pero versión imperio carolingio ¿listo? entonces así se organiza el imperio carolingio así se va a organizar ¿ya? este imperio muy bien vamos a acabar con la parte de aportes culturales ¿cuál es el aporte más importante que nos dejó el imperio carolingio? a ver y por culpa de este aporte todos los chicos tienen que madrugar y ir al colegio a ver ¿cuál es el aporte más importante de este pato? ya que todos lo odiamos empezando por los profesores todos lo odiamos claro la fundación de escuelas este es su aporte más importante la fundación de escuelas este es el aporte principal del imperio carolingio pero van a haber tres tipos de escuelas a ver ¿quién recuerda a ver qué tipo de escuelas había? habían tres ¿ah? claro primero estaban las palatinas que eran para la nobleza para la gente de plata conventuales para los futuros sacerdotes y parroquiales muy bien para el pueblo ahí está ¿no? parroquiales para la gente pobre ¿y cuántos cursos se llevaban acá? ¿quién recuerda a ver? ¿qué cursos llevabas? a ver vas a llevar siete cursos claro a estos siete cursos ¿cómo se le llamaba? las siete artes liberales son siete cursos que llevabas ¿eh? claro el trivium y el quadrivium ¿sí o no? claro a ver primero vamos con el trivium vine de tres ¿qué cursos llevabas en el trivium? a ver tres cursos trivium ¿ah? no olvides que a estos cursos se le va a llamar siete artes liberales ¿ah? dentro de trivium estaba la gramática que es el arte de escribir la retórica que es el arte de hablar y la dialéctica que es el arte de discutir ¿cómo ganar una discusión? esta parte este curso debe ser chévere ¿te imaginas? dialéctica ¿cómo ganarle a tu mujer una discusión? ahí está ¿cómo ganarle a tu esposa? una discusión hay que llevar dialéctica hay que llevar dialéctica sí pues no pasa pues cuando está perdiendo a veces se pone a llorar ya perdiste tú pero sigamos a ver cuadribium ahí está este de trivium era curso de letras se podía decir cuadribium era de números ahí está muy bien ¿ya ves? curso que más te gusta geometría aritmética música y el último tiene que ver con los chicos que les gusta volar en los parques de noche astronomía esos astrónomos ahí esos astronautas no había pastelería esa es nueva materia es nueva bien vamos conversando a ver el tema del feudalismo mira están terminando de copiar dentro del feudalismo hay dos ceremonias quiero ver si recuerdas cómo se llaman las ceremonias en una de las ceremonias el vasario se rodeaba frente al señor y le juraba lealtad homenaje se llama ese es el homenaje y hay otra ceremonia donde el señor luego del homenaje que le hacían le entregaba pues al vasallo un feudo muy bien la investidura excelente me comentan me comentan en el simulacro me dicen ustedes aclara el homenaje y el y la investidura son parte pues de una relación de dependencia que se llama vasallaje entre ambos se establece pues un vasallaje es parte de eso ya dime ¿cuál? claro cuando oraba un caballero con la espada se le tocaba en el hombro ese es el espaldarazo eso es cuando con la espada le colocas al caballero con la espada ese es el espaldarazo eso es ese es el espaldarazo puede imaginar que yo te nombro el conde te nombro el conde y tal le ponía la espada en el hombro así la espada ese es el espaldarazo es la parte de la ceremonia es que la ceremonia tiene varias partes como ustedes dicen en realidad es una sola ceremonia que es el vasallaje pero la ceremonia tiene varias partes homenaje investidura espaldarazo también está el osculum que era el osculum a ver quien recuerda el besa en la mejilla claro ambos hombres se besaban algo que ahora es común ahora encuentras por ahí pues hombres besándose me han contado que en San Marcos hay más de eso ahora con razón ustedes quieren postular pero me han contado que hay más yo me acuerdo que en mi época cuando tú cuando veías eso en San Marcos no te miento cuando yo estaba en la universidad la gente era bien homofóbica me venían dos patas chapando y los corteaban a palazos por toda la universidad había demasiada homofobia pero ahora es normal algo normal igual dos chicas besándose normal o tú dirás que está mal eso a ver dime a ver qué opinas a ver qué opinarías tú si dos de tus compañeros del salón se besan a ver por ejemplo a ver el enero que se bese con el de acá a ver dos no es un ejemplo ¿quién te ha dicho que lo beses? mira que ahora estamos con la yurela del mono por favor ten cuidado que te contagias se pasaron estos dos si no los pasaba si no los paraba intercambiaban fluidos se pasaron se pasan estos chicos bueno muchachos los tiempos cambian los tiempos cambian ya tengo que empezar una vez con el tema del feudalismo así que vamos a empezar ¿ya? presta atención a ver vamos a hablar un poquito de mi profesora de la universidad ¿no? la que me editó este tema todavía sigue viva todavía tiene 90 años crea la señora oye esa profesora que tengo es inmortal todos los días se tiraba una caja de cigarro en clase sigue viva todavía ya te vamos a ver qué es el feudalismo o cómo lo define ¿ya? te vamos a definir al feudalismo ¿ya? te vamos a definirlo como un sistema es un sistema si lo vamos a definir económico social así lo definimos es un sistema económico social que se basa en las relaciones de dependencia personal que se basa en las relaciones de dependencia personal es un sistema económico económico social que se basa en las relaciones de dependencia personal para que me entiendas en esta época en esta época si tú eras un hombre obligatoriamente tenías que tener un hombre del cual depender así era esto ¿ya? en esta época todo hombre tenía su hombre todo hombre tiene su hombre es un hombre del cual lo va a depender en este caso tú de quién vas a depender de tu señor feudal justamente como tú dependes del señor feudal por eso le denominas así a este sistema ¿ya? ahora escúchame pues atento con el dato todos atentos a ver entonces es un sistema económico social que se basa en las relaciones de dependencia personal pero a esta relación de dependencia ¿cómo la vamos a definir? a ver no se le llama relaciones feudo vasayáticas relaciones feudo vasayáticas mira está fácil esta palabra feudo vasayáticas ¿de dónde viene? está fácil mira feudo vasayáticas ¿de dónde sale el término? ¿de la relación que hay entre quiénes? pues mira feudo vasayáticas señor vasayo divinen nada más divinen la palabra feudo vasayáticas entonces así vamos a definir al feudalismo como un sistema económico que se basa en las relaciones feudo vasayáticas ahora sí vamos a hablar del origen del feudalismo ¿cómo aparece este sistema económico? ¿cómo aparece? ¿cómo surge? a ver este sistema económico y el feudalismo tiene tres orígenes tiene tres orígenes a ver todos silencio por favor su primer origen ¿cuál sería? a ver ¿cuál sería el primer origen del feudalismo? su primer origen ¿cuál sería? el primero es el último ¿cuál sería su origen más remoto? tampoco si te preguntan ahora en el examen ¿cuál es el origen más remoto más antiguo del feudalismo? ¿cuál es su origen más antiguo? el más remoto tiene que ver con la caída del imperio romano pero no son las imaginaciones bárbaras no sé mira te digo algo cuando los bárbaros imaginan Roma Roma estaba en crisis la pregunta es ¿por qué Roma estaba en crisis? este es el chiste o sea ¿por qué Roma estaba en crisis? a ver ¿cuál es la causa de la crisis a ver de Roma? obviamente a los bárbaros les fue fácil vencer a los romanos estaban en crisis justamente sí o vencerlo estaban mal pero ¿por qué estaban mal económicamente hablando? ¿por qué? ¿por qué Roma no tenía recursos? ¿qué pasó? nada nada ya te voy a decir ¿por qué? porque ya no había esclavos y los esclavos eran la base del imperio romano la esclavitud era la base del imperio al no haber esclavos se derrumbó en el imperio ¿listo? una pregunta sencilla ¿de dónde conseguían los esclavos? recuerda no todos los ven negros estos patos todos los ven negros estos de las guerras muy bien alumno excelente otro póster para ti muy bien claro ya van dos póster vende uno ganas plata vas a tu examen ya entonces como tu amigo dice los esclavos salían de las guerras entonces ¿qué es lo que va a pasar? en el siglo II siglo III Roma deja de invadir termina la expansión ya no hay que invadir ya como no hay que invadir no hay esclavos entonces todo esto acaba en una crisis ¿ya? entonces ponemos a ver origen rápidamente la crisis la crisis del dominado la crisis del dominado y la aparición del sistema de colonato y la aparición del sistema de colonato la respuesta a la pregunta que te hice hace un par de minutos era esto ¿cuál es el origen más remoto del feudalismo? sistema de colonato esa es la respuesta este es el origen más remoto de lo que llamamos feudalismo listo a ver vamos a explicar ¿ya? como no había esclavos como no había esclavos para explotar los romanos van a tener que contratar a otras personas pregunta ¿a quiénes van a contratar para reemplazar a los esclavos? ¿quiénes contratan? campesinos ahí está el chiste contratan campesinos pero ¿cómo les pagas? si no hay recursos no había recursos le pagan con tierras ahí está el origen del feudalismo ¿está bien? te lo voy a poner fácil para que te das cuenta los esclavos van a ser reemplazados por colonos ¿quiénes son los colonos campesinos que a cambio de una parcela de tierras aceptan trabajar la tierra del hacendado romano? ahí está mira ahí colonos y de la palabra colono que en esta época es campesino viene sistema del colonato ahí está el origen del feudalismo ¿ya? a ver ¿quién está durmiendo? a ver pasame la voz ya te he dicho ¿verdad? a ver oye alumno despiértate ¿qué ha pasado? la consueño oye usted siempre para durmiendo siempre para consueño usted oye ya te he dicho la otra vez otra vez te va haciendo eso yo te voy a avisar te he dicho usted es terco despiértelo 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 bien vamos a avanzar silencio ¿qué pasa? tranquilo yo jamás le faltaría respeto a una alumna jamás tampoco alumno por si acaso ¿qué existía eso? ¿qué es eso de alumno? no entiendo ¿existe el término? un subgénero ¿cómo es? sub no entiendo o sea es un subgénero ya ya no se ofenden no se ofenden ya sé yo sé que acá tenemos a varios integrantes de los LGTB no se ofenden no se ofenden no se molesten ya sigamos con los orígenes del feudalismo ¿cuál sería el segundo origen ahora sí? las invasiones bárbaras ahora sí este es el segundo origen las invasiones bárbaras silencio por favor y la introducción y la introducción del vasallaje el vasallaje es un invento de los bárbaros los bárbaros son los que van a inventar el vasallaje este es el homenaje esto es la investidura son costumbres bárbaras que luego se van a extender por toda Europa ¿ya? así que acá está el segundo origen del feudalismo ¿y cuál es el último? la desintegración del imperio carolingio este es el último la desintegración del imperio carolingio ¿no? vendría a ser el último origen del feudalismo el último ya vendría a ser ¿no? shhh es más un dato para todo el salón shhh vamos a ver si entiendes ¿ah? shhh si el feudalismo ya existía desde la antigua Roma si en la antigua Roma ya había feudalismo la pregunta es ¿en qué momento se consolida el feudalismo? ¿cuándo se consolida? pero ya existía ¿cuándo se consolida? ¿cuándo es? con la desintegración del imperio carolingio ahí se consolida ¿por qué? se pierde el poder el poder central excelente al hombre o sea que usted decía yo apuesto todo lo que tengo menos mi cuerpo obviamente eso es que eso no se apuesta que usted si la hace y vamos a avanzar vamos a avanzar ya que usted si la hace ahí está ¿verdad? bien vamos a avanzar entonces ya sabes con la desintegración del imperio ya al perderse la autoridad ¿no? al desaparecer el poder central que había los señores de la tierra ganan más poder ahí se consolida el feudalismo se consolida el feudalismo ¿ya? ahora sí vamos a continuar a ver me estaba olvidando silencio ya hay dos documentos a ver atención hay dos documentos que van a oficializar el feudalismo ¿cuáles son? a ver los dos a ver hay dos documentos que oficializan el feudalismo ¿quién si es uno? el otro ¿cuál es? a ver claro si nos vamos a poner acá oficialización tenemos el edicto de Merce el edicto de Merce primer documento el edicto de Merce ¿ya? 841 a ver ¿qué es el edicto de Merce? en este documento los campesinos son obligados a buscar a buscar un señor o sea todos los hombres producto de esta ley van a tener que buscar un señor obligatoriamente entregarse a un señor ese es el edicto de Merce y el otro documento es la capitular de Kiercy ¿no? la capitular de Kiercy que le entrega la tierra a los señores feudales ¿no? le cede la tierra a los señores esa es la capitular de Kiercy a partir de estos dos documentos se oficializa el feudalismo ¿no? ya se vuelve oficial listo copian hasta ahí a ver ahorita voy a continuar no te desesperes los que toman apuntes pueden tomar apuntes ¿ya? ahorita seguimos ahorita vamos a continuar ¿ya? ¿alguna pregunta hasta acá sobre el feudalismo? ¿alguna duda? pregunten por favor te quedes con la duda no dices nada tú no preguntas de las tierras a los señores sesión de las tierras a los señores ¿te acuerdas tú de Carlomagno había dividido su imperio en condados marcas educados ¿no? ya pero esas tierras no le pertenecieron decían a los condes marqueses o duques no no eran de su propiedad todas las tierras eran propiedad de Carlomagno Carlomagno les había encargado a ellos que gobiernen entonces a partir de la capitular de Quiersi esa tierra pasa a manos de los señores o sea el condado pasa a manos del conde el lucado pasa a manos del duque de eso trata esta capitular por eso dice cesión de las tierras a los señores se les ceda de la tierra a los señores feudales se le entregan ¿viste? y ahí se consolida el feudalismo pues como sistema económico ¿no? ahí se va a consolidar ¿no? 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 ¡sí! Muy bien, vamos al punto 3 Características del feudalismo Características Pregunta ¿Cuál fue la base de la riqueza en el feudalismo? Muy bien, la tierra ¿Pero cómo se llamaba la tierra? Feudo, muy bien Silente Alumno O alumne, ¿cómo era? Alumno es, ¿no? Alumne, dijeron ahí Es alumno Listo, está bien lo que acabas de mencionar, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las principales características del feudalismo Ya Ahora sí, ¿ya? Entonces A ver, atentos Dentro del feudalismo ¿Cuál va a ser la base de la riqueza? El feudo La base de la riqueza fue el feudo El feudo El feudo ¿Qué es el feudo? En la tierra Más Los siervos ¿Qué quiere decir esto de tierra más siervos? ¿Quién le explica? A ver ¿Qué quiere decir esto de tierra más siervos? Que cuando tú comprabas la tierra la comprabas con tu siervo Vos imagina que de repente uno de tus compañeros compraba collique Venía con toda la población Todo collique era tuyo Ahí está O de repente tu compañero que está con el celular compraba huaycán Ahí está De todas las chicas y chicos de huaycán para él Ya está Era parte de la propiedad Eso quiere decir ¿Qué más? Atención con este dato Mira el dibujo Pero el feudo estaba dividido en dos Una parte de la tierra le partidía al señor ¿Qué parte de la tierra era explotada por el señor? Muy bien en la reserva señorial ¿Quién la explota? El señor Fodal ¿Y qué parte era explotada por los campesinos? Los mansos Muy bien Entonces una cosa es la reserva señorial que es la tierra explotada por el señor y los mansos que era la tierra de los siervos Ahí está Silencio no me hagas bulla Seguimos ¿Cuál va a ser la principal actividad económica? La agricultura ¿No? Esa es la actividad principal Base agrícola Claro si te preguntan cuáles fueron las dos principales diremos agricultura y ganadería Si te preguntan solamente una dirás base agrícola nada más Todo depende de la pregunta que te hagan ¿Cómo te lo preguntan? Todo depende de eso Sigamos a ver En el Fodalismo ¿Hay comercio o no hay comercio? Escaso ¿Y por qué el comercio es escaso? ¿Por qué hay poco comercio? A ver quién me dice ¿Por qué hay poco? Por ahí a ver ¿Por qué hay poco comercio? Porque la producción es autárquica Claro ¿No? ¿Qué quiere decir la palabra autárquica? Que los campesinos consumían lo que producían No compraban en el mercado Ellos mismos consumían lo que producían El feudo consume lo que produce De eso trata la producción autárquica El feudo consume lo que produce De eso trata la producción autárquica ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quiénes eran acá la mano de obra? A ver ¿Quiénes eran acá la mano de obra? A ver Los siervos O campesinos ¿Qué obligaciones tenía el siervo con el señor? A ver Tenía tres obligaciones pero cada una tiene nombre ¿Cómo se llamaba? Por ejemplo el trabajo que hacías para el señor ¿Cómo se llamaba? Corvea ¿Qué más había? El impuesto o el alquiler que pagabas por usar su molino talla la talla pues ¿No? Y había una más que era la entrega de tu esposa a la noche de bodas ¿Cómo se llamaba esa? A ver cuando entregaba a tu esposa para que el señor le haga los honores la pernada ¿No? Prima noctes Eso lo vamos a ver en la parte de sociedad ¿Ya? Ponemos a ver letra B características sociales A ver silencio En la parte de sociedad ¿Cómo estaba dividida la sociedad en el feudalismo? ¿Cómo era la división? ¿Estaba dividida en clases sociales? ¿Estaba dividida en estamentos? En estamentos muy bien ¿Ah? División en estamentos y la pregunta es ¿Qué eran los estamentos? ¿A qué se le llama estamento o sea los estamentos son grupos inamovibles donde no podías moverte de un grupo al otro quiere decir eso que no podías buscar pareja en otro grupo ¿No? Voy a imaginar que de repente ver tu compañera era una señora feudal y tu compañera un campesino ¿Podían estar juntos? ¿Qué dices tú? No podían ¿Cómo van a estar? No No podías Los estamentos son grupos sociales inamovibles no había movilidad ahí no podías moverte Si naciste campesino te casabas con una campesina Naciste señor te casabas con la hija de un señor feudal Eres sacerdote Buscabas tu pareja por ahí de repente una monjita puede ser Oye en esta época había eso en esta época en los conventos había bastante de el padre del convento que con las monjas hacían travesuras ¿No? Jugaban al convento solo se portaban mal ¿No? Hacían travesuras ¿No? Eso es ahí conocidas eso es ahí ¿No? Todo el mundo sabe lo que hacían adentro del convento ¿No? Travesuras pues Travesuras de contenido sexual ¿No? Eran traviesos ¿No? No ¿Sabes cómo sabemos? En la mayoría de conventos se ha encontrado gran cantidad de bebés enterrados en los jardines ¿Esos bebés de quiénes son? Pues a ver de las monjas que para cubrir su pecado mataban a los bebés pues ¿No? Y los enterraban ahí pues en el jardín ¿No? Esa es la prueba de lo que ocurría ¿No? Lo que pasaba ¿Ya? Ahora sí tengo la pirámide vamos a hablar de tres estamentos ¿Sabes? ¿Cómo se llama el primero? ¿Quién me dice? Vamos a poner así ¿Ah? Los que oran Y en latín le vamos a llamar oratores Muy bien Excelente Los oratores en español serían pues sacerdotes Ellos van a formar el primer estamento El segundo ¿Quién lo forman? Los que pelean En latín le vamos a llamar velatores En español caballeros Y por último tienes los que oran los que pelean los que trabajan ¿Cómo le vamos a llamar a los que trabajan? A ver Laboratores Muy bien ¿Ah? Laboratores en español le llamaría a siervos Laboratores Y los laboratores como te decía Tenían tres obligaciones Ellos tenían tres obligaciones Ponemos a ver la corbea que era el trabajo en la tierra del señor La talla que era un impuesto que pagabas por usar el molino y otros instrumentos del señor era como un alquiler El último es la pernada que supuestamente era el derecho sexual sobre las siervas Pero te digo alumna no hay documentos que demuestren esto O sea no hay documentos que demuestren que el señor tenía derecho a estar con las siervas No hay documentos Así que como no hay documentos más se podría tener como una violación más que un derecho más era una violación a la pernada A la pernada también le puedes llamar primanoctes primanoctes que quiere decir la primera noche de la sierva la primera vez la primera vez silencio A ver Ya pues señores Yo sé que ustedes se estiman Son muy cercanos Se han querido besar hace un ratito Pero guarden la compostura Pues Pero ¿por qué no van al parque sin chirroca en todo caso? Pasta entrada ahí en el parque Sin chirroca ¿Por qué no vas? Ya Avanzamos a ver Características políticas La más importante es la poliarquía ¿Qué quiere decir poliarquía? La palabra poli quiere decir varios El poder estaba dividido entre varios ¿No? Fragmentación del poder El poder estaba fragmentado Varios Tenían el poder Escúchame Este es muy importante A ver Hablemos del señor Fudal ¿Qué poderes tenía el señor? A ver Si tú eras el señor Fudal de Carabahillo por ejemplo O señor Fudal de Comas ¿Qué poder tenías tú? ¿Cuál es tu poder? Quiero que me digas ¿Qué poder tenías tú? Ya Dentro del feudo Tú eras la máxima autoridad política para empezar Tú eras la máxima autoridad política Pero también eras ¿Qué? La máxima autoridad jurídica también O sea tú eras juez también O sea hacías de juez y hacías de rey ambas cosas El señor tenía ambos poderes Incluso podías sacar tu propia moneda si deseabas Dentro de tu feudo tenías tu propia moneda ¿Vistan? Esos poderes tenía el señor Fudal ¿No? ¿Y quién justificaba todo eso? A ver Todo esto ¿Quién lo justifica? ¿Quién lo apoya? La iglesia católica Claro La iglesia va a bendecir todo este abuso ¿No? Podemos saber letra de características ideológicas La iglesia bendice todo esto Lo va a bendecir todo esto ¿Está bien? Listo Aquí vamos a hablar de la filosofía oficial de la iglesia Vamos a ver si te acuerdas ¿Cuál es la filosofía? No es la patrística La escolástica Muy bien Excelente ¿Quién dijo positivismo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho de chiquito? ¿Qué te han hecho de chiquito? Ya ponemos a ver la escolástica ¿Qué es la escolástica? Es la filosofía oficial de la iglesia No me hagas escribirlo solamente escúchalo pues La escolástica es la filosofía oficial de la iglesia católica ¿Está bien? Es la filosofía oficial de la iglesia católica ¿Ya? Ahora ¿Qué plantea la escolástica? Plantea la unión de la fe ¿Con qué? ¿Con la razón? En resumen eso es lo que busca unir la fe con la razón eso busca la escolástica En resumen ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuál es su base filosófica? No sé que te agarren ahí ¿La escolástica ¿En qué se basa? Muy bien en la filosofía de Aristóteles O sea que ese chico está tirando ¿Ah? Se ve que todos los días tira Se nota que está tirando Tiene base aristotélica La escolástica tiene base aristotélica Se basa en la filosofía de Aristóteles Maestro Alejandro Magno Dice pues que Aristóteles fue maestro Alejandro Magno y también fue su amante también Dice que Aristóteles le gustaban los alumnos dice es que en esta época había un lugar pues donde estudiaban los griegos ¿Cómo se llamaba? La academia se llamaba y el profesor era amante de los alumnos en esa época pues ahora no ¿Pero dónde pasa? ¿Cómo que por qué no? Te me pregunto este pato ¿Por qué no? No, no, no nada que ver nada que ver Ya ¿Quién es el máximo exponente de la escolástica? Rápidamente a ver Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino más conocido como el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino más conocido como doctor Angélico él va a escribir un libro mira ¿Cómo se llama su libro de él? A ver La Suma Teológica ¿No? La Suma Teológica Este libro ya que abuso para leerlo ¿Ah? Tiene que ser valiente para leerlo ¿Sabes por qué? Son 13 tomos tamaño de la Biblia cada uno son 13 tomos que él va a escribir y en esta época no había computadora se hacía todo a mano o sea que esa mano ¿Cómo habrá terminado? Mira 13 tomos tamaño de la Biblia la Suma Teológica en la universidad me dieron algunas partes de este texto por ejemplo Santo Tomás busca demostrar que Dios existe usando 5 pruebas ¿No? las famosas 5 vías para demostrar que Dios existe ¿No? Pero son pruebas bien simples ¿No? Son pruebas bien sencillas ¿No? Por ejemplo ¿Quién mueve al mundo? Si todo se mueve tiene que ver claro el primer motor muy bien ¿No? Ese chico de enero también está estudiando está bien muchachos se ve que está estudiando ahí caos de efecto también ¿Tienes concha? Ah pero son concha el edicto así lo conozco son concha se fue concha ahí está Miguel ahí está Miguel concha lo veo como unido con Raúl a Miguel nos voltó por allá o sea que yo a esta concha ya o sea que ustedes extrañan al profesor concha o sea extrañas al profesor concha estos son unos malcriados de verdad son malcriados son estas patas no tú tienes que entender pues que ahora último lamentablemente pues tenemos cada vez más niños especiales ¿no? pero no podemos discriminarlos pues no sé no los puedes marginar eso es malo tienen derecho a estudiar no puedes cortar ese derecho pues no de chiquito pues seguramente no le dieron leche de vaca ¿no? ¿qué le habrán dado? pues a tomar ¿no? ¿qué habrá tomado pues el amigo? ¿qué habrás tomado? pues que no desarrolló tu coco no desarrolló ya atención a ver vamos a hablar de los elementos del feudalismo hoy no están acá ustedes hasta por gusto lo conocen ¿no? los elementos del feudalismo pues aquí vamos a hablar de las relaciones de vasallaje ¿no? vamos a hablar del vasallaje y esto tiene que ver con no ceremonias ¿se acuerdas o no? ustedes ya lo conocen esto de acá ¿no? por acá está el señor por acá está el vasallo el vasallo se arrodilla frente al señor ¿y qué le dice? juro serte fiel servirte le dice ¿cómo se llama esto? homenaje es un juramento de lealtad jura serle fiel así como el chico pues cuando le jura a la chica ¿no? tú eres la única le dice y luego tiene otra en otra academia ¿no? las clásicas en la misma academia no seas fresco pues teatro es malo ¿no? no me digas que en el mismo salón así y a cambio de este juramento el señor le va a entregar un feudo al vasallo esta es la investidura por si acaso la palabra feudo significa varias cosas no necesariamente era tierra por si acaso ¿qué más podía ser aparte de tierra? ¿quién me dice? ¿qué más podía ser aparte de tierra? ¿qué más podía ser? un cargo te podía nombrar comandante general capitán ¿no? o caballero de la orden de tal o sea no necesariamente era una tierra podría ser un cargo también ah claro mira hay un montón de datos por mencionar acá si desea lo puedes apuntar por ejemplo yo vasallo a mi señor ¿qué le doy? ¿qué le ofrezco? dos cosas ofrecía ¿qué le ofrecía el vasallo al señor? dos cosas ¿sabes cómo se llama? en latín se le llama auxilium y concilium eso ofrecía el vasallo o sea ¿qué era el auxilium? apoyarle en caso de guerra yo vasallo peleo por ti mi señor ¿qué era el concilium? consejo aconsejarlo ayudarlo a su señor ¿y el señor? ¿qué le daba al vasallo? a cambio de su concilium y su auxilium ¿qué le daba al señor? protección ¿y qué más le daba? sustento también protección sustento ¿no? una tierra para que viva y también le daba defensa jurídica lo defendía el señor respondía por su vasallo ¿no? respondía por él respondía por él dentro de la ceremonia te comento pues había una parte donde el señor a veces tocaba tu hombro ¿no? sobre todo cuando el señor te denoraba caballero cuando te denoraban caballero o te daban algún cargo militar ponía su espada en tu hombro ¿no? ¿viste? a eso le llamas espaldarazo era cuando con la espada con la puntita mira esta con la puntita tocaba tu hombro ¿no? ese era el espaldarazo ¿no? y luego estaba el óculum que era el beso ¿no? de los dos ¿no? todo lo demás ¿ya? listo a ver ¿cómo estamos de tiempo? ya vamos a ver algo nuevo cinco rápido nada más ya para irnos ponemos periodos ¿en cuántas partes se divide el feudalismo? una pregunta bien simple ¿en qué periodo se desarrolla el feudalismo? dime a ver ¿qué periodo es? edad media entonces ¿en cuántas partes dividirías tú al feudalismo? dos partes ¿cuáles son? alta edad media y baja edad media pues dos partes tienen alta edad media y la otra es la baja edad media alta edad media siglo V a siglo X ya rápidamente ¿qué es lo más importante de la alta edad media? lo principal de la alta edad media que en este periodo se van a dar las invasiones bárbaras se van a formar los grandes imperios se forman los grandes imperios por ejemplo el imperio bizantino ¿no? del cual no hemos tenido tiempo de hablar hablemos un poquito del imperio bizantino ¿qué es el imperio bizantino? es el imperio romano de oriente hay un emperador llamado Teodosio que parte de Roma en dos imperio romano de occidente imperio romano de oriente el imperio romano de oriente como su capital es bizancio se le llama imperio bizantino ¿y cuál es el aporte más importante que este imperio nos va a dejar? ¿quién recuerda? ¿cuál es su aporte principal? vamos a ser más específicos ¿cuál sería el aporte más importante del imperio bizantino en el campo jurídico? campo de las leyes y así va pregunta de admisión dos veces ¿cuál es el aporte más importante del imperio bizantino en el campo jurídico? un documento elaborado por el emperador justiniano el corpus iuris civilis romanis o código de justiniano también el código de justiniano en latín es corpus iuris civilis romanis ese es el aporte más grande que tiene el imperio bizantino dos veces ha venido ese tema del corpus iuris civilis romanis ¿qué más tenemos acá? el tema que hicimos primero imperio carolingio ¿no? ahí está todo esto es alta edad media ¿qué más? consolidación del feudalismo luego de la caída del imperio carolingio se consolida el feudalismo y así vamos a la segunda parte ¿cómo se llama la segunda parte? baja edad media la baja edad media silencio a ver atención vamos a hablar del origen de las universidades a ver cómo nacieron las universidades cómo nacen a ver baja edad media rápidamente habría para acabar en la baja edad media atención lo más importante son las cruzadas ¿qué son las cruzadas? vas a ver quién me dice las cruzadas son guerras que se pelean en nombre de Dios donde los cristianos le hacen la guerra a los musulmanes por una ciudad que ambos consideraban sagrada Jerusalén ¿por qué motivo se le llama cruzada a esa guerra? ¿por qué nombre? los soldados cristianos que pelean en la guerra llevan una cruz en el pecho en su casco en el escudo de ahí viene el nombre de cruzadas ¿pero cuál es la verdadera causa de esta guerra? ¿quién me dice? expansión del feudalismo los señores feudales de Europa van a tomar como pretexto ¿no? esta guerra santa pretexto va a ser para apoderarse de las tierras de Asia ¿no? así que esa es la causa principal el interés de los señores europeos en apropiarse de las tierras de Asia y también tenemos el interés de la iglesia en expandir su poder también ¿ya? sigamos a ver ¿qué más vamos a ver acá? de la aparición de las universidades la aparición de las universidades una pregunta curiosa para todo el salón ¿cuál es la universidad más antigua del mundo? no o sea América menos pues la universidad sideral Carrión o esa universidad está dando la hora ¿no? hay una carrera que se llama en la ciudad Carrión que se llama administrador de chongos no sé investiga fue una universidad nueva hay otra carrera que se llama especialista en medición de aceite también es otra carrera más hay los profesores ¿no? me parece que está de profesor principal ahí está Macanaki creo sí creo que sí no no confundido me he confundido ya se ha titulado mira su diablo ya eres titulado que carrera es que dice ingeniería ingeniería de qué ingeniería pornográfica su diablo su diablo esa carrera felicitaciones ya volvamos al tema la universidad más antigua del mundo es la universidad de Bolonia Italia Bolonia Italia es la más antigua del mundo apareció en el año 1080 más o menos o sea o sea que está está a punto de cumplir los mil años 1080 más o menos de Bolonia la segunda es la de París que está en Francia ¿no? la segunda más antigua ¿ya? entonces ya sabes ahí nacen las universidades ¿y cómo nacen las universidades? van a nacer a partir de qué? a partir de círculos de estudio o sea un maestro un profesor tenía un círculo de estudios ¿pero cuál es el problema? ¿quién me dice? al principio eran cinco alumnos ¿dónde se reunían? en la casa del maestro pero luego eran 20 luego 50 luego 200 ¿qué hace el maestro? alquila un local para dar clases ahí nacen las universidades ahora no recuerda que las no olvide que las universidades son comunidades que están formadas por maestros y alumnos ¿qué quiere decir eso? que ambos tienen los mismos derechos no ahí ten cuidado ahí no te dejes pisar en la universidad no dejes que abusen de ti no o sea es una comunidad así se define la universidad es una comunidad académica maestros y alumnos ¿ya? sigamos a ver entonces ponemos acá a ver Bologna que la más antigua del mundo está en Italia ahí está ¿ya? silencio a ver avanzamos y terminamos acá con el renacimiento urbano comercial esta es una consecuencia de las cruzadas a ver te lo explico rapidito porque ya nos vamos producto de las cruzadas ¿qué pasó? mira Europa y Asia van a volver a comerciar y producto de esta reactivación comercial en el siglo XII siglo XIII hay un renacimiento de las ciudades y un renacimiento del comercio ¿cómo le llamas a esto? renacimiento urbano comercial mira siglo XII siglo XV producto de las cruzadas Europa y Asia vuelven a comerciar hay un renacimiento de las ciudades y también del comercio y producto de ese renacimiento aparece una nueva clase social ¿cómo se llama? la burguesía ¿quiénes son los burgueses? ¿quién me dice? ¿a qué se le llama burguesía? ¿quién me dice? ¿burguesía qué es? comerciantes ¿por qué se le llama burguesía? porque estos comerciantes vivían en los burgos que en esta época eran las ciudades y junto con la burguesía con esto terminamos nace un nuevo sistema económico ¿cómo se le llama a ver? el capitalismo mercantil que hasta ahora existe nace en el siglo XII y hasta ahora siglo XXI el capitalismo es el sistema económico predominante a nivel mundial ahí está ¿ya? también en esta época van a aparecer los gremios ¿qué son los gremios? a ver ¿quién me dice? no, no, no es un gremio es una liga ¿qué es un gremio? a ver los trabajadores que se dedican al mismo oficio forman una asociación a eso le llamas gremio eran sindicato gremio es igual ¿no? o sea ¿te das cuenta por qué esta época es especial? nacen instituciones que todavía se mantienen los gremios universidades todavía existen todavía pero eso nace en la baja edad media ahí nace todo eso ¿ya? ahí está listo Chucky te portas bien te veo la próxima semana un aplauso para tu compañero que se ha agradado de la Universidad Sideral